México quedó en el lugar número 61 del medallero general con un total de 5 preseas, 3 de plata y 2 de bronce. El boxeador Misael Rodríguez inauguró el medallero al obtener el tercer puesto y colgarse la medalla de bronce y la marchista María Guadalupe se colgó la medalla de plata en los 20 kilómetros. La taekwondoín mexicana María del Rosario Espinosa se subió al podio a recibir la medalla de plata al ser vencida por su similar de China con un puntaje de 5 a 1. El clavadista mexicano Germán Sánchez se mantuvo toda la competencia en las primeras posiciones para así ser merecedor del segundo lugar y recibir la presea de plata. La sorpresa mexicana fue el pentatlonista Ismael Hernández que se coló en el podio para recibir la medalla de bronce y así completar las 5 medallas que México traerá de vuelta. Notimex.